...a un lado, a lo que me matará Si es un juventud, te veo llorando Desgría sus besos, a lo que me escucha Hoy te quiero abrazar, a lo que me maté A esta pasada, a lo que me maté Llegas la noche, a lo que me recuerda Cuando te ves, a lo que me sueña Si es un juventud, no me preguntaba ¿Qué te ha ido, a lo que me amó? Espíritu, dudando, en el alma Y ya no, si te pide la cara, a la cara Es difícil pensar que ya no habrá nada ¿Qué te pide la cara? ¿Qué te pide la cara? Dice así Un, dos, tres Un chico de teléfono ¿Listos los que pedo? Ya le damos, a lo que pedo Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres Un, dos, cinco, cuatro ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!